¡Hola chicos! Hoy estamos en un nuevo vídeo y hoy les voy a mostrar quién me regaló. A ver, ya les muerto, ¿ok? Yo tengo esta cosa que se llama un auto de policía. Mira, si toco esto, pues se va a manzar. Ya se fue y toco esto. Bueno, les decía que debemos hablar un vídeo. ¿Qué? ¿Cómo te subiste a la cama? Dijo, ¿cómo te bajaste a la cama solo? ¡Guadalupe! ¡Anda en la cama ya! Ok, creo que la Guadalupe ya me traía mucho. Aunque... ¿Se agarró? Ok, si les haya gustado lo que me regaló, dale 50 likes o algo, lo que sea. Bueno, nos despedimos. ¡Chau! ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!